Estudiendo a tu vida, tuve la ley Que si eres la casa de tu vida Que si eres la casa de tu vida Si no te vas a poner Y no te vas a poner Que si eres la casa de tu vida Esperando que te crees Que si eres la casa de tu vida Sentía que tú te vas a poner Si eres la casa de tu vida Si eres la casa de tu vida Si eres la casa de tu vida ¡Gracias! ¡Gracias!